Y hoy nos encontramos aquí en la Zanja Bajo entregándole a Carlito y a Edwin Díaz un cheque para la compra de un camión de grava y uno de gravilla para continuar con los trabajos del perímetro de la cancha de la Zanja Bajo y la construcción de sus gradas. Así que recibalo y esto es un día de trabajo más de la alcaldía del municipio de Sabana Iglesia por el desarrollo integral del municipio y por haberme dado la oportunidad de servirle a través del deporte como es los trabajos que estamos haciendo en esta cancha. Le damos una vez más la gracia al síndico por haber ponido los ojos a nuestra comunidad de la Zanja. Es una cancha que siempre hemos estado por lograr cerrarla y gracias a Dios y al alcalde lo vamos a dar inicio. Le queremos dar la gracia al profesor Rodolfo Reyes por tomar la iniciativa de cerrarnos las canchas con lo poco que llega al ayuntamiento porque sabemos que el presupuesto del ayuntamiento es muy limitado acá en Sabana Iglesia. Que si fuera, si se le diera el porcentaje que lleva o que debería de llegar al ayuntamiento se vieran más las obras a cargo de nuestro excelentísimo alcalde Rodolfo Reyes.